Música Morena me llaman, yo blanca nací Morena me llaman, yo blanca nací Te pase a regalana, mi color pedí Te pase a regalana, mi color pedí Morena me llaman, yo blanca nací Morena me llaman, el hijo del rey Música Si otra vez me llama, yo me voy a poner Si otra vez me llama, yo me voy a poner Música Morena me llaman, yo blanca nací Música Morena me llaman, los marineros Música Si otra vez me llaman yo me voy con ellos Si otra vez me llaman yo me voy con ellos Y si me ganas si quieres venir Y si me ganas si quieres venir Los velos tengo fuertes no puedo venir Los velos tengo fuertes no puedo venir Y si otra vez me llaman yo me voy con ellos Y si morena me llaman yo Cuando nací te pase larga lana mi color pedí Te pase larga lana mi color pedí Siete modos de guisados Se guisa la merengena La primera que la guisa es la baba de Elena Ya la hace bocadicos y la mete en una cena Esta comida la llama comida de merengena A mi tío será así que le agrada beber vino Con el vino 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 mucho y bien a él le vino La segunda que la guisa es la mujer de jamás La cabaca pura rientro y la ginchida roma Esta comida la llaman la comida la dolma Esta comida la llama la comida la dolma Que pertenece a las tradiciones sefarditas A mi tío será así que le agrada beber vino Con el vino 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 mucho y bien a él le vino La trasera que la guisa es mi prima este el bichote La cabaca pura rientro y la ginchida roma Esta comida la llama Que pertenece a las tradiciones sefarditas Es decir, de los judíos expulsados de España Que se fueron instalando por todo el Mediterráneo Esta es una canción que pertenece a la diáspora de Marruecos Y que habla de las bodas de los judíos Concretamente de uno de los pasos de las bodas El baño de la novia La novia se bañaba El novio se alegraba Bañábase, bañábase La novia se bañaba El novio se alegraba Bañábase, bañábase Lo que merecen las novias Yo cosmiré Lo que merecen las novias Yo cosmiré Un pan blanco Una gallina hermosa Una cama de rosas Yo cosmiré Yo cosmiré La novia se bañaba El novio se alegraba Bañábase, bañábase Bañábase La novia se bañaba El novio se alegraba Bañábase, bañábase 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 Lo que merecen las viejas Yo cosmiré Lo que merecen las viejas Yo cosmiré Un pan blanco Una cama de espino Un palo de vendrillo Yo cosmiré Yo cosmiré La novia se bañaba El novio se alegraba Bañábase, bañábase Bañábase La novia se bañaba La novia se bañaba El novio se alegraba Bañábase, bañábase Bañábase Gracias por ver el video.